Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, el 1 de agosto de 2021, participó en jornada de fumigación en 78 casas en la comunidad de la Desembocadura de Río Grande, beneficiando a 468 personas, en coordinación con el SILAIS del municipio de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, con el objetivo de eliminar los criaderos de mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.